¡Hola! Bienvenido al canal de Tony. Estoy jugando a Dracones, el resurgir de Mema. Continúo defendiendo la ciudad de Mema de los ataques de los piratas. Drago tiene planes para destruir mi ciudad, pero yo sabré defenderme. Para esta batalla de defenderme Mema, prepara un equipo con dos dragones de ataque medio, con dos dragones de ataque largo y un dragón de ataque corto. Pero ya está en contacto. Pero van aarme en contacto, los tirantesменos debenar Frenchità en la puerta de Mema. Dejaisin, el barro beacon Hel Maple McE Ener Jan. El agua creo que sale una DecemberC nomination outside, herida de Javier en este momento tiene que desplendore a la tarde. Las placas... Los tirantes конца. Por parte no leñ紙 no droga en la casa. Pueblo Brooklyn y el vacaciones del romígen. Todo tipo que está engañando, Hemos una canción con los tirantes. Los tirantes disponibles. Una vez elegido el equipo, puedo ver como trae la flota de barcos mi adversario para ver por donde puedo atacarle, decido que mi estrategia sea atacar por los barcos de abajo Utilizaré bien mis puntos de acción para ir sacando a los dragones necesarios y después utilizaré la catapulta. Con las llaves conseguidas voy a tocar en cofres y recibir recompensas. Drago no se cansa de atacar mi ciudad así que tendré que seguir defendiéndome en próximos combates. Por lo que espero que te haya gustado el vídeo, te animo a que no te pierdas la serie porque sigo jugando y defendiéndome de los ataques piratas en dragones el resurgir de Mema. Hasta luego.